Durante la Cumbre de Paz Nelson Mandela, realizada este lunes como parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Colombia, Iván Duque, resaltó que el legado de Mandela consiste en ser capaz de situarse por encima de los odios. En su primera intervención, Duque citó las palabras del líder sudafricano, según las cuales ha acariciado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todos vivan en armonía y con igualdad de oportunidades. Trabajamos arduamente en Colombia para hacer realidad ese ideal, el de ser un país unido que construya la paz con legalidad. Agregó que la resiliencia característica de Madiba es también una virtud del pueblo colombiano. Esa resiliencia, de la cual Nelson Mandela es símbolo y que al mismo tiempo caracteriza a Colombia nos ha ayudado a enfrentar la violencia, a ir derrotando la pobreza extrema y también a recibir con los brazos abiertos a un millón de hermanos venezolanos que huyen de una terrible dictadura. En su discurso, el jefe de Estado calificó a Nelson Mandela como un líder virtuoso, íntegro y valiente, y manifestó que también es un inspirador porque combinó lo que muy pocos pueden alcanzar, ser hombre ícono, prisionero, presidente, luchador y reconciliador, y llamó a transmitir lo que simboliza. Esta cumbre de paz es una oportunidad para transmitirle a las nuevas generaciones lo que su vida simbolizó, la lucha constante para que ningún ser humano fuera amo de otro, pero tampoco que ningún ser humano fuera esclavo de otro. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.